El domingo pasado, a poco de terminar la edición de Día D, que estaba al aire, una televidente nos hizo llegar un video. Estaba de verdad bastante fastidiada, porque lo que había registrado en su teléfono celular era un altercado, a patadas y cachetadas entre el embajador de Ecuador, Rodrigo Río Frío Machuca, y dos mujeres. Por supuesto, inmediatamente nosotros lo que quisimos fue verificar la información que nos habían dado. Durante la semana, Lorena Armeño, eso es lo que hizo, y finalmente convenció a Cristina Castro que estaba reacia hacer esta denuncia, porque ni siquiera confió ni en la policía ni en serenazgo de Magdalena para hacer la denuncia, porque sintió que en el momento de los hechos, el domingo pasado, sintió que no tenía ningún apoyo de parte de las autoridades peruanas. El incidente ocurrió primero dentro de un supermercado, fue una agresión verbal del embajador hacia la señora Cristina, que luego terminó a las patadas y los golpes en la puerta del supermercado. La verdad que un hecho bochornoso, si estamos hablando de un diplomático que representa a un país y que lo recibimos, por supuesto, acá con las puertas abiertas para que realice su labor. La verdad es que es increíble. Usted va a escuchar no solamente el testimonio de la agraviada, sino de testigos que estuvieron ahí y hay videos que lo corroboran. Este es el reportaje que ha preparado Lorena Armeño. 9 y 30 de la noche en Magdalena del Mar. Gritos destemplados rompen la tranquilidad de la apacible noche de domingo. En la pista, una mujer que se aferra con uñas y dientes a un auto. Es justo, es una mujer. ¿Cómo le va a patear en el piso? Está loco. Todo el tiempo ha sido con los manazos y con la pierna así en alto. Al interior, nada menos que el embajador de Ecuador en el Perú, a quien acusa de haberla golpeado brutalmente. ¿Qué pasó realmente esa noche? En este reportaje, Díadeh reconstruye paso a paso lo que habría sido un bochornoso exabrupto diplomático. Eso es lo que le ha hecho el embajador de Ecuador a mí. Esto no se puede quedar así. Todos los proyectos de integración deben tener un centro que es el ciudadano. En octubre de 2012, Rodrigo Río Frío Machuca daba su primera entrevista a la prensa peruana. Unos días antes, el propio presidente Ollanta Humala lo había recibido en Palacio de Gobierno tras ser declarado embajador de Ecuador en el Perú. Entonces, el flamante diplomático aseguró que su política sería la unión de nuestros pueblos. Cada vez se va haciendo, nuestros países se van agrandando y se van logrando ese sueño de la patria grande. Un rostro muy distinto al que se le vería el último domingo 21 de abril. ¡Qué machos! Pero veamos lo que ocurrió en este confuso incidente, nada diplomático. Según Cristina Castro, todo comenzó el domingo pasado a las 9 de la noche. Tenía que hacer unas compras y acudió con su hija a un supermercado de Magdalena. La chica me pregunta qué es lo que deseaba, entonces yo fui a pedirle el embutido que deseaba y el señor me gritó de una manera de, ¿cómo es posible que usted no respete que estoy acá? Yo estoy primero que usted. Mi relación cuál fue a la señorita, le digo, atiéndalo al señor. Pero, ¿qué pasa? El señor no quedó ahí. Empezó a decir, así son estos peruanos, pues, peruanos ignorantes. Por eso que este país no avanza, están llenos de indígenas. Yo agarro y me volteo y le digo, no le quiero faltar el respeto. Estaba tan indignada que, según recuerda, su hija lo notó mientras compraba en otro mostrador. Cuando supo los motivos, no dudó en enfrentar al atrevido. Digo, señor, ¿usted le faltó el respeto a mi madre? Me he acercado yo también atrás de mi hija y le digo, sí, ¿qué le pasa a estas locas? Y la esposa dice, ¿qué le pasa a estas cholas de M? Entonces, mi hija le dice, ¿cuál es lo que? Mi hija le da un lapo, no fuerte, y él con la revista ha remetido a golpes. Le ha caído en el ojo a mi hija. Cuando estaba mi hija ahí, yo me he ido a acercar, me ha mandado una cachetada, me ha roto mis lentes. Yo le digo, ¿tabias a que le trago una oportunidad en el Perú? Usted viene, me dijo, señora, me dijo, yo soy un turista, y con lo que yo pago mis impuestos le doy de traga. Según Cristina, en segundos, la mujer que acompañaba al supuesto turista estaba literalmente trenzada con su hija. La situación se había salido de control, pero aunque bochornosa, era una pelea de mujeres. Sin embargo, dice que se sorprendió al ver cómo el hombre intervenía a patada limpia. La actitud de él, todo el tiempo ha sido manazos y con las piernas así en alto. ¿Apatear? Apatear. ¿Dónde le cayeron las patadas a usted? A mí me cayó una parte de acá, y me ha caído una parte de acá. Mi hija tiene una parte de acá. La espalda. La espalda tiene una brecha. Tiene su pierna morada. La parte de la pierna. Obviamente el ojo. Según la denunciante, lo que se inició en el interior de este centro comercial, terminó en el frontis en una tremenda escaramuza. Minutos después ya había gran cantidad de personas viendo lo que estaba ocurriendo e incluso grabando con su celular. Fue en ese momento, según dice, que el agresor empezó a caminar por esta vía. Fueron dos cuadras hasta llegar, nada menos que la embajada de Ecuador. Sí, se trataba del embajador. Pero hasta entonces, nadie sabía de quién se trataba. Por precaución, una joven registró el incidente, que horas después nos haría llegar en este video de ocho minutos, que registra la indignación de los testigos al no entender por qué la policía no detenía al sujeto. Mientras un señor salió a decirle a usted que nos había levantado la mano dentro de esto, que nos había maltratado a los otros, que no lo golpeara. Yo estaba en el piso, yo estaba en el piso y usted no está parando a mí. Sí. Para ese momento, este auto de lunas polarizadas había llegado para rescatar a los supuestos turistas. Intentaba ingresar al interior de una exclusiva residencia ubicada en la cuadra 24 de la avenida Javier Prado Oeste. La presión del agente los obligó a bajar. ¿Qué macho se le va a hacer? ¿Querés no me será mi cuatoriano? ¿Qué cómo me ha pasado el pelo? ¿Tú también? ¡Se rana! Lo que ocurrió entonces, dice, dejó perplejos a todos. La policía no solo no los detenía, sino que los escoltaba. Seguidos de cerca, ambos entraron por la caseta de seguridad, nada menos que a la residencia de la embajada ecuatoriana. Fue entonces que entendieron todo. ¿Cómo es posible que usted la vea la puerta de allá para que entre como una rata? ¡Dios mío! ¿En qué país estamos? ¿Qué se pasó? ¿Qué se pasó? ¿Qué se pasó? Cuando usted se entera o se da cuenta que era el embajador de Ecuador, ¿qué sintió? Me sentí humillada. Me sentí humillada, ofendida, decepcionada, porque ¿cómo es posible que un embajador llegue a esos extremos en los cuales él ha llegado? Supuestamente es un hombre que tiene una cultura, entonces definitivamente mi esposo jamás me levantó la mano y que venga un hombre y me golpeé, y siendo un embajador, supuestamente entré, llegué a mi casa, entré a internet y él está con el presidente humillándole la mano diciendo que defiende a la comunidad andina. Permanecieron al menos media hora en la residencia del embajador, esperando que salga, pero quizá protegido por su inmunidad diplomática, la policía ni intentó sacarlo. La familia Castro no quiso sentar la denuncia, temerosa de los alcances del poder diplomático, prefirieron acudir a nosotros. Pero como toda historia tiene dos lados, buscamos la versión del embajador. Buenas tardes, embajada de Ecuador. Mi nombre es Lorena Ormeño del programa Día D. Hemos recibido una queja de una ciudadana peruana que señala haber sido agredida por el embajador Rodrigo Río Frío. No tenemos ninguna información sobre eso, señorita. Facilítenme, por favor, un correo electrónico y un número de teléfono. Yo me pongo en contacto con usted. Muchas gracias. Buscamos entonces la verdad irrefutable. Esas imágenes que las cámaras de seguridad del supermercado y el distrito de Magdalena le vieron registrar esa noche de domingo. La tienda respondió que solo las entregaría a la policía o al poder judicial. Mientras, extrañamente, el municipio de Magdalena no solo respondió con versiones contradictorias, sino que, creyendo que no escuchábamos, dio indicios de no querer entregarlas. Desde las 8 y 10 hasta las 10 y 9, y absolutamente nada que se vea vinculante a una gruesca o a algo que se vea ahí en el momento. La verdad es que no habíamos tenido la imagen porque las cámaras, en ese momento, justo en esa semana, estaban en reparación y en cambio de sistema. Y no habían grabado. Entonces, yo he hablado con la gente del estado y me dijeron que no había imágenes. Hicieron las indagaciones. ¿Qué es lo que pasó realmente? Déjame conversar con él y saber qué ha pasado. Ya, pero mira, ya te voy esperando dos días. ¿Cómo haríamos? Ahora, ahí vemos qué ha pasado, qué es lo que tenemos que informarte. Muy bien, gracias. Ya, a ti. Chao. Obviamente, nunca nos informaron, pero lo cierto es que el penoso incidente sí ocurrió, y así lo cuentan otros testigos. ¿Y por qué se puso malcriado el señor? ¿Qué pasó? Recriminó de que el señor haya llegado primero y la señora había llegado después. Pero después, claro, y después se trató de los peruanos, estos peruanos son así, raro. Lo golpeó la señora en el momento que yo estuve ahí, presente. ¿Cómo fueron los golpes? Patadas y puñetes que fue. Así es lo que yo vi. ¿Las mujeres lo atacaban también a él? ¿Por qué él puede decir que lo estaban pegando? En ningún momento. La señora se trataba de defender porque estaba en el suelo. La señora se ha caído al suelo. Con la patada que le ha dado él, se ha caído al suelo. ¿Y dónde quedó la diplomacia? Nosotros insistimos con el embajador. ¿Qué voy a pasar con la tercera secretaria, Gabriel Hidalgo, por favor, para que le comunique este incidente y ella le pueda decir al embajador a ver que si va a hacer una réplica en tal caso. Ya tengo apuntado su celular para poder tomar contacto con usted. ¿Señor Víctor Meño? Sí. Sí, qué pena. Lamentablemente estar en videoconferencia en este momento. Ya tengo apuntados sus datos y nos estaremos comunicando con usted en el transcurso de la tarde, por favor. Pero la llamada nunca llegó. Nuestros países se van agrandando y se van logrando ese sueño de la patria grande. ¿Qué macho se le va a pasar? ¿Cómo le va a patear en el piso? Está loco. No es justo. Es una mujer. ¿Qué espera usted del gobierno ecuatoriano? Definitivamente tienen que sacarlo. Si este señor tiene personal, un jardinero, un cocinero, ¿cómo los tratará? En un sitio público lo ha hecho, me ha levantado la mano. No está ni mareado, porque no le sentía el olor al licor. Nos trató de serrano, de ignorantes, de indígenas, que éramos unos churros de M. Ver por internet que está defendiendo a la comunidad andina, o sea, para mí es una burla. ¿Qué habría ocurrido con este diplomático ecuatoriano? ¿Qué tipo de sanción le correspondería si agradece nuestra hospitalidad con prepotencia? ¿Qué dirá nuestra Cancillería si al fin y al cabo no deja de ser cierto que no es un ciudadano común y corriente? Este es el representante de todo un país. La verdad que vergonzoso, vergonzoso que un hombre abuse de una mujer. Doblemente vergonzoso que el representante de una nación hermana le pegue a una mujer. triplemente vergonzoso que las entidades que tienen los videos que corroboran esta denuncia no quieran hacerlo públicos. ¿Para proteger a quién? Yo no lo entiendo. Espero que ahora que se han escuchado los testimonios, refrendados además por testigos que han visto el hecho, alguna autoridad se interese en pedir oficialmente los videos a la Municipalidad de Magdalena, al supermercado de minción, porque tienen los videos, porque sabemos que los tienen, porque sabemos que saben del incidente, para que se hagan las investigaciones. Y lo mínimo que podría hacer el señor embajador Rodrigo Río Frío Machuca, que estoy segura que a esta hora de la noche está viendo día D, lo mínimo que podría hacer como caballero es acercarse a la señora y pedirle disculpas a Cristina Castro y a su hija por el bochornoso incidente, por haber abusado de su posición de poder, de su condición de hombre y haber agredido físicamente y verbalmente a dos mujeres. La verdad que vergonzoso.